Música Hola, soy Rodrigo Sánchez, guía de Montaña Pinta, y que ha registrado el SEMNATUR Magallanes. Hoy descubriremos un poco más de la provincia de Última Esperanza, y que ha registrado el SEMNATUR Magallanes en la provincia de Última Esperanza. Esta vez, hoy dirigiremos 20 metros de la provincia de Puerto Natales, corteando el bolso al Mirante Monte. En la ruta, tendremos la posibilidad de ver gran cantidad de aves y algunas de las disponentes montañas patagónicas. Al final de esta ruta, nos encontraremos con el Monte Rotundi, que es la montaña, y los quiero mostrar. Estoy en lo alto de los campos ganaderos, al sur de Puerto Natales. Desde acá podemos adivinar la ruta I340, que bordea el canal y el golfo en dirección del río Holler. Este magnífico paisaje ha sido modelado por los glaciares durante miles de años. También durante miles de años, estas praderas y la estepa fue habitada por los saoniquén, y estos canales fueron navegados por el pueblo cahuese. Algunos de ellos siguen navegando hasta los días de hoy. El Golfo al Mirante Monte es un ecosistema marino que nos sorprende con su belleza y biodiversidad. Podemos observar al flamenco chileno, sobre todo en el invierno. También podemos ver cormoranes, canquenes, carancas, gran variedad de patos, cisnes, petreles, entre tantas otras especies acuáticas. También podemos observar mamíferos marinos, como lobos de mar, o uno de los cetáceos más pequeños del mundo, como es el delfín chileno. Una biodiversidad única ligada a los bosques submarinos de huiros que dan la protección, alimentación y vida a tantas especies. Especies que lamentablemente se encuentran vulnerables ante el avance del extractivismo en los canales patagónicos. Ahora observemos algunas de las tantas montañas que el caprichoso y cambiante clima patagónico a veces nos oculta. Pasamos el río Hollenberg y llegamos al final de la bahía de Sengay. Empezamos a pasar tranqueras de las instancias ganaderas y de autorización. El camino desde acá será exclusivo para vehículos 4x4. Llegamos a una pequeña bahía muy protegida, donde la vegetación es muy abundante. Entre coigues, notas y turberas, nos empezamos a alejar de los campos bovinos para acercarnos al rotundo. Ahora sí, nos sentimos en un lugar realmente inóptico. Sin actividad antrópica, repleto de obstáculos naturales, ausencia de senderos y de alambre, se puede sentir el ritmo real de la vida. Ríos, cascadas, orquídeos, matas, lengua, hongos, líquenes, musgos, entre tantas otras especies. Es un lugar magnífico. El rotundo, o rotunda, como lo nombran en la antigua cartografía, es una fortaleza protegida por grandes paredes de conglomerado y arenistas. Naderas escarpadas, que nos invitan a descubrir una variedad de tildarios con cumbres que van desde los 700 a 950 metros de la tierra. Cumbres que nos permiten apreciar la magnitud del paisaje patagónico, con innumerables portones montañosos, fiordos, bosques, lagos, valles, glaciares, humedales, islas, ecosistemas prístinos, y sobre todo, vida que respeta el ritmo. Los invito a viajar, cuidarse y ser respetuosos con nuestro entorno natural. Y con relatos de guías de Sernatur, nos volveremos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.